Hola people de todos los mundos, soy Tertel y bienvenidos a la segunda parte de Five Nights at Ferris 2, la demo. En la última parte no conseguimos pasar la segunda noche por culpa del Foxy nuevo que no sé cómo... O sea, el Foxy viejo. O sea, lo doy Foxy, ¿verdad? Que me vino el Foxy viejo, después me viene el Foxy nuevo. Ya, continuo. Ya está, continuo. Entonces vamos a ver qué hacemos con eso. Tiene que haber alguna manera de poder reventarle la cabeza. Me dicen que podía, con un poquito más de plata, podía comprar una pistola. Mentira. Y sí, sale con lag porque mientras hablo estoy renderizando el otro video. Y cuando renderizo... Cuando renderizo... Me da como un lag. Así que perdón por un lag si hay. Este idiota, este idiota, no sé ni quién es todavía, pero no quiero que me salga. Sí, sí, ya escuché, güey, ya lo que decías en la... Otra noche, no, no. ¿Dónde? ¿Dónde está para mutearte? No, Freddy, dame por sas. Gracias a Freddy. No, no, no. No, no, no. No, no, no te quedas acá. ¿Quién está acá? Ah, en esta caja donde se... No. No, no. Sí, Foxy. Foxy es un pirata. Ah, ¿no? Ahí dice, ahí dice. Vamos a escuchar Entonces lo que hay que hacer cuando viene Foxy Es apuntarle con la luz Vamos a apuntarle Ahora se puede apuntarle Siempre pensando Que puedo ir a cualquier lugar Si es una mayoneta Bueno si fueron todos no Frey yo no le veo por ahi Frey yo solo le veo cuando esta Cuando ya esta La musica es porqueria Esta Bonnie ahi Frey No Freddy Andate No puedo apuntarle cuando Se fue Se fue Bueno Pero que pasa con el Luba ahi No Hay alguien verdad No se Foxy Esta el viejo Foxy ahi Nooo Las pelotas Las pelotas Por culpa Por culpa de esta porqueria me van a discriminar otra vez Gracias 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 Caja musical Ahora abajo y DEAD Ah funciona eso de La porqueria esa Vamos a ver Acá no hay nadie Acá Uy esta chica ahi No 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 Tengo que ver acá Por favor por favor por favor Dame Dame esta noche por favor No Pucha la caja musical de porqueria Dale 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 Ah chica sigue acá No hay nadie acá No ya Ya estoy empezando Pero Pero porque es que no puedo ver ahi Es que no entiendo No Oh 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 no 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 La mascará ya está Pongan la mascará ya está Vamos a Dame la caja por favor Dame la caja por favor Se fue ya Se fue ya Se fue ya va a venir Foxy Va a venir Foxy Mmmmm Sabía 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 Sabíalo Sabíalo Sabía Por eso no me asusté tanto Porque sabía Como que sabíalo Jejeje Que loco Ya Bueno vamos a seguir nomas Entonces Oh Otra vez vamos No puede ser No puede ser Maldito Foxy De porquería Ya Porque es que como que a veces no puedo ver en frente Bueno ahora mismo Hay muchas preguntas todavía Ni la noche 2 no puedo pasar Así que What the hell Tengo que entender A todo en todo momento Olen Bueno tanto acá todavía Este Este Esta maldita marioneta Porque El tipo dijo que es una marioneta Y que Que dijo que por favor no deje que salga Ahora ¿Por qué? No sé ¿Seguro me quiere venir a dar un abracito? Porque un Un señorcito buenito No Es un maldito asesino de personas Pero hay que darme tus fuerzas gracias El maldito asesino de personas Y nos va a venir a reventar La cabeza No 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 El maldito Foxy nuevo viene así Viene así como No sé Como Como un imbécil Te viene Te viene con todo No es lo que Te viene así a Agarrar No sé Lo que pasa es que te quiere comerlo Los animatronicos solamente te Quieren Dar un abracito No No Sobre Dale Dale Eso Acá Nadie todavía no se movió Vamos a quedarnos acá nada más Los animatronicos viejos me dan mala espina Y Bonnie que no tiene cara Y El nuevo Foxy que no sé como No 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 Vos te quedas ahí mismo Nadie No Ahí ya se van a mover Ahí ya se van a mover Porque hacen su porquería Y cuando hacen su porquería No ya Bueno Bonnie se movió ya No 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 Pucha otra vez Otra vez Otra vez No Amigos Tengo miedo No Vos te quedas ahí Ok Y hago esto nomás Así y ya está Después espera un ratito Luces Luces acá Oh los truenos Los truenos Luces acá Luces acá La caja acá Hay Bueno Frey todavía está ahí No Me di la vuelta Qué idiota soy Sie Y las dos AM Acá 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 Bueno chica no está todavía Uuuu Bonnie está ahí Bonnie ¿No estás acá? ¿Qué pasa cuando estás ahí? ¿Qué pasa cuando? Está ahí, Bonnie La caja musical No, 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 no Pucha, ¿qué hice? Bonnie está todavía acá Vamos a congelar a todo acá ¿Qué? 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 ¿Quién habló? ¿Quién habló? No, no, está Foxy ahí, está Foxy ahí Está Foxy ahí, andate Foxy Andate, andate Foxy No, yo me pongo, yo me pongo en la cabeza Freddy me va a venir, o sea Foxy me va a venir Me va a matar Foxy Andate Foxy, porque no funciona La máscara con Foxy, maldito Foxy Ah bueno se fue Chica No, 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 no Ahí, ahí, ahí ahora mismo Pucha, se movieron toditos Se movieron toditos, la caja de porquería Esta Freddy está enfrente mío, Freddy está enfrente mío Oh no, si está enfrente mío por eso no puedo Poner la luz Foxy otra vez Será Foxy Hay alguien acá Hay alguien acá Me voy a morir ¿Por qué no puedo poner la luz? ¿Por qué no puedo poner luz? Oh Pucha, pucha, pucha Me van a matar por culpa de que tengo la música acá Perdón Sorry Chau amigos Chau Me despido Con un cántico ¿Quién es este niño? ¿Quién es este maldito niño de porquería que está acá? Chau Freddy Freddy Andate 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 Yo tengo miedo Pucha Se fue Malitos niños Foxy 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 No me diga que tengo que ver la cámara de Foxy siempre Ya está a punto de entrar Cuando está a punto de entrar así Ya Ya Hi Hi ¿Quién dice eso? Me van a matar Me van a matar Chau Chau amigo Chau Chau Estoy Archie Mega muerto Porque Entra aún acá Oh El niño El niño no El niño no Niño Andate Andate Nene 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 ¿Qué vas a hacer? Con no seas grande Si hay rock and roll Morí Chica Chica Deja de romper las pelotas Cuando está ahí enfrente Quiere decir que tengo que tener precaución O sea que no está acá Y Oh ¿Cuándo está? No Entró más Entró más Si entró más Me cago No Bueno Cambiaron de posición Claro Bueno Es tu turno Loco Es tu turno Loco La caja de música No 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 Acá nadie Tengo miedo cada vez Que traigo La cámara Ay mi batería Ay mi batería Que me muero loco Una vez más Una vez más Y bajamos la cámara No Está frey acá Vamos a poner la Máscara de Freddy Que no venga Foxy Que no venga Foxy Que no venga Foxy Que romper Not Mac Se Fue No No se fue No se fue No se fue no no! no, no coins, coins, coins Freya andate! Freya andate porque me vienen徹 médate! Express經 please me vienenfreya andate porque no me vienen Bonnie... Chica... Who is all I have once? Me estoy poniendo tenso porque ven Теперь while birch convention Chica andate! No! No! Bonnie no! Bonnie no! De caña de bonita Andate Soy, soy, soy tu amigo Gracias Oh my god Uff Joder de su madre Gracias por jugar la demo Deberías tener la versión full Porque se va a poner Las cosas se van a poner teores Cuando haya la versión full Obviamente si vamos a jugar Pero, pero, pero pum Así de cabeza no vamos a tirar al juego Pero, y si, eso es Nada más Gracias por ver el video espectacular Está muy, muy bueno el juego Ahí, pero No sé, hay como Como 20 amenazas nuevas por ahí La gran 7 luego Uff Ahora tengo que descubrir Cuando uno lo mete animatronics nuevos Ah, me estoy lenguando la traba ya porque Estoy medio acelerado Cuando vienen los animatronics nuevos Cuánto tiempo tengo que tener la máscara de Freddy así Puesta Eso es lo que yo quiero saber Cuánto tiempo tengo que tener la cámara puesta Para que me deje en paz Pero bueno, está muy bueno Cuando le veo Lo que descubrí es que cuando veo las luces Y le veo ya ahí como diciendo Hola Ahí verdad Pum Tengo que ponerme ya la máscara de Freddy Entonces viene Y así a los Lender Con las luces Apagándose y prendiendo Y eso nada más Ya Y los viejos animatronics que obviamente Tenemos que alumbrarle, alumbrarle y ya está Pero sí, nada más Muchísimas gracias por ver Suscríbanse al canal Dele me gusta al video Estoy temblando Estoy temblando en serio Está muy 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 bueno el juego Me encantan estos juegos de survival horror Me encantan Eso que me da la sensación Eso que tiemblo luego después de jugar Me encanta Me encanta Suscríbanse al canal Dele me gusta al video Compartan el video en todas sus redes sociales Y obviamente no se olviden de ver los otros videos que hice Hice mucho de Five Nights at Freddy's La guía Otro juego como Outlast De Ibu Buden Y todas esas cosas Sin nada más que decir Me despido Hasta la siguiente edición Tear Tail Fuera Que buen juego Oya Te voy a para ni forciar Sabía 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 Gracias.